Almeras en su baile La Rañaga Ella desde niña pues estudió danza Y a los 15 años de edad Ya era una reconocida Bailarina, ya era una Gran bailarina, de ahí Saltó al cine y a los 21 años De edad ya filmaba Secretaria particular, esto fue En 1953 También trabajó en No te ofendas Beatriz, Mi papá Tuvo la culpa de 1954 Por cierto un detalle Muy interesante, en ese Mismo año trabajó En la comedia Reventa de Esclavas Una pues una película Muy divertida por cierto Se las recomiendo si no lo han visto El caso es que en 1952 Ella conoció A Tony Aguilar, en esa época Así se hacía llamar, Tony Aguilar Él era 12 años mayor que ella Un casi 13 El caso es que se enamoraron Se quisieron mucho Y se casaron, ella Ella pues tenía pues alrededor De 27 años Él tenía alrededor de 40 años Y de alguna manera fue un escándalo Se dice que ella fue De hecho la primera esposa De Antonio Aguilar Y se dice que tuvieron un hijo Que desafortunadamente Falleció siendo muy pequeño Y que probablemente Esa fue la causa De que se hayan divorciado Posteriormente en 1967 Teniendo 36 años Otilia Larrañaga Tuvo una hija Con Rogelio Guerra No se casaron Fue una Fue un amor De unión libre Hay mucho que platicar Y conocer de ella Vamos a ver El siguiente video ¿Qué fue de Otilia Larrañaga? Bella actriz Del cine de oro Y primera esposa De Antonio Aguilar Su nombre completo era Otilia Beatriz Larrañaga Villarreal Nació el 3 de noviembre de 1931 En la Ciudad de México Participó en varias películas De la época de oro Del cine mexicano Y también en teatro y televisión Su tez blanca Rostro redondeado Ojos almendrados Y las cejas tupidas Eran lo primero que llamaba la atención Al ver a Otilia Larrañaga Pero lo que más se robaba las miradas Eran sus carnosos labios Los cuales solía pintar con labial rojo Por lo general Siempre usaba vestidos ajustados al cuerpo Que dejaban ver su estilizada figura Pero sin revelar demasiado Otilia Larrañaga Estudió danza con su tío Ignacio Larrañaga Y después ballet con Letty H. Carroll De 1947 a 1950 Formó parte del grupo De su maestra Miss Carroll Como integrante de este grupo Participó en las temporadas De la Ópera Nacional Del Palacio de Bellas Artes Mexicano Para los 15 años Ya era una destacada bailarina Pero su fuerte temperamento artístico La impulsó a incursionar en el cine En producciones como Secretaria Particular De 1952 Bajo la dirección de José Díaz Morales Con las actuaciones de Emilio Tuero Alma Delia Fuentes Carlos Martínez Baena Y Angélica María En 1953 Participó en la cinta llamada No te ofendas Beatriz Dirigida por Julián Soler Al lado de Alma Rosa Aguirre Abel Salazar Manolo Fábregas Domingo Soler Y Anabel Gutiérrez ¿Todavía no has recibido noticias Del señor director? Me escribe a casa Uno de sus primeros éxitos Fue su participación en la obra Ángeles y Payasos En 1952 Dirigida por Luz Alba En el Teatro Esperanza Iris El crítico teatral Armando de María y Campos Escribió Que la mejor interpretación Descansa en Otilia Larrañaga Como actriz y bailarina Preciosa de figura Y exquisita de sentimiento Su porvenir será espléndido Cualquiera que sea el camino que elija En 1952 También participó en el certamen de belleza Miss México Siendo una de las 19 aspirantes al título Aunque desafortunadamente No logró clasificar Entre las cinco finalistas En ese mismo año Conoció a su primer marido Antonio Aguilar Famoso cantante, actor, productor Guionista y cineasta mexicano En la emisora XCW TV En 1952 Él era 12 años mayor que ella Otilia Larrañaga Y Antonio Aguilar Actuaron juntos en varias películas Entre ellas Mi papá tuvo la culpa De 1953 Dirigida por José Díaz Morales Al lado de Meche Barba Así como Reventa de Esclavas De 1954 Cinta de José Díaz Morales Director y guionista De cine español Con las participaciones estelares De Silvia Pinal Oscar Pulido Aurora Segura Y Pepe Biondi Los actores comenzaron a salir Por aquella época Y luego de un tiempo Otilia Larrañaga Y Antonio Aguilar Se casaron Esto fue en el año De 1958 El vínculo matrimonial Duró corto tiempo Y teniendo un triste episodio En el medio Quizás el desencadenante De la separación La información Nunca se oficializó Pero se dice Que Otilia Habría tenido un hijo Con el cantante Antonio Aguilar Y que el pequeño murió A los pocos días de nacer Se desconoce Si este hecho Es verídico Pero constituyó Un rumor muy fuerte En su momento Otilia Larrañaga Obtuvo su primer papel estelar En la película La flecha envenenada En el año de 1957 Al lado de Gastón Santos Y dirigida por Rafael Valedón En 1957 Recibió una nominación Al premio Ariel A la mejor actuación juvenil Por su participación En la película Caras Nuevas Dirigida por Mauricio de la Serna Con Luz María Aguilar Alfonso Arau Rafael Carrión Alberto Catalá Y Berta Cervera Esta película Se basaba En la vida De los nuevos actores En el ambiente artístico Y de los problemas Que enfrentan En 1967 Y ya divorciada Tuvo como pareja En unión libre Al actor Rogelio Guerra Con quien tuvo Una hija llamada Hildegard Sin embargo Se separaron En 1974 Algunas de las últimas Producciones En las que participó Fueron En 1971 Chico Ramos Película también conocida Como Un hombre Llamado Muerte Producida por El grupo Taller Cinematográfico Dirigida por José Delfos Con las actuaciones Estelares De Rogelio Guerra Lucha Villa Narciso Busquets Y Norma Lazareno En 1992 Filmó La furia De un vengador Protagonizada Por Jorge Reynoso Jorge Ortín Y Asela Robinson Y en 1997 La jaula del pájaro Comedia bajo la dirección De Alberto Rojas Más conocido Como El caballo Director de cine mexicano Con una extensa carrera Cinematográfica Esta cinta Fue protagonizada Por Socorro Albarrán Y Jorge Almada La bella actriz Otilia Larrañaga Falleció recientemente El 6 de octubre Del año 2021 A los 89 años De edad Fíjate nada más Serena Que el viejo Raspecio de Guillén Acaba de despedir A León El ordenante Bien Si deseas Saber más De alguna famosa O famoso Escribe en los Comentarios Y si te parece Interesante este video Dale me gusta Compártelo Con tus amigos Y suscríbete A este canal Soy Marco Antonio Velázquez Hasta la próxima